El proyecto que estuvimos presentando y que se aprobó hoy es un proyecto de canchas públicas de básquet para poder hacer a nivel social, cultural, la práctica del deporte de manera libre y organizada como hacemos nosotros que somos un grupo de vecinos autoconvocados que nos empezamos a juntar ya hace dos años aproximadamente con la idea de organizarnos para jugar al básquet, conquistar algunos espacios, así fue que pusimos en marcha la reconstrucción y puesta a punto del polideportivo después durante la pandemia la gente de dirección de deportes hizo la colocación de un par de aros, jirafas y los tableros correspondientes para hacer la práctica del deporte en la puerta del campo municipal, pero bueno, al ser un garage o un espacio no habilitado para la práctica y ver que sufrimos varios de los del grupo lesiones, alguna quebradura, empezamos a afinar el tema del proyecto para poder presentar algo, que haya unas canchas públicas de básquet de Luján que es una deuda que tiene un poco la sociedad con toda la comunidad que le interesa este deporte. Es un día histórico, es un día soñado, llevamos bastante tiempo deseando un espacio público en condiciones ya hemos comentado que en los espacios con los que contamos actualmente no es el espacio ideal, no es el espacio reglamentario hemos tenido lesiones, pero aún así sigue siendo un espacio de gran contención y convocatoria y sin duda que hoy podamos estar acá soñando con las canchas públicas nos pone muy felices y realmente es un sueño cumplido. Las canchas están presentadas de manera profesional, son dos canchas de 28 metros de largo por 15 de ancho cada una estamos acá en las inmediaciones del Parque San Martín a donde se van a realizar y bueno, sí, lo que hicimos fue además de dibujar las canchas soñadas y hacer todo un trabajo de preproducción y relevamiento de los mejores lugares a donde se podrían hacer armamos un equipo técnico profesional para poder llevarlo adelante uno de los chicos que participa en el grupo de básquet es arquitecto, Gabriel Rodríguez Basso y junto con Camila Suchi que además trabaja en la municipalidad en obra pública además de jugar con nosotros, le pudieron dar la forma protocolar que requiere hacer una presentación de esta magnitud Bueno, hoy niños, jóvenes, adultos también, personas que han jugado durante mucho tiempo al básquet y volvieron a participar de nuestro grupo de street básquet somos alrededor de 80, un poco más, de todas las edades siempre se ve la necesidad y se manifiesta que hay muchas ganas de participar y hacer este deporte yo siempre digo que este deporte, más allá de un deporte, es una forma de vida, es parte de nuestra vida todos los valores que nosotros vivenciamos en este deporte consideramos que son valiosos, que son súper importantes y bueno, esa es la fuerza que tiene el street básquet hoy en Luján la actividad de básquet hoy no está dándose actualmente además lo que implica quizás pagar una cuota en un club que ahí ya tenemos una parte que excluye a aquella población que no puede acceder entonces consideramos que este espacio gratuito y libre va a dar oportunidad y va a ampliar derechos, que es lo que nosotros creemos que es lo más importante que cuando nacimos hace dos años, éramos un grupo de 5 personas, 10, 20 y hoy somos 80 que participamos activamente de esto y quedó demostrado la otra vez con el primer torneo de básquet callejero que pudimos hacer en el polideportivo la verdad que toda la experiencia dictó que había una necesidad de tener lugares para expresarse en lo deportivo, particularmente con el básquet y hoy nada, pudimos nuclear a la necesidad de todos estos pibes y pibas que están concurriendo a jugar con nosotros, a nuestro grupo y bueno, poder hacer realidad un sueño, porque esto comenzó como una idea la empezamos a desarrollar y como nos gusta a nosotros de ir más con acciones que con palabras para adelante, pudimos dar con todos los actores sociales necesarios para poder concretarlo y todos juntos construimos un espacio muy sano, donde hay mucha contención de muchos pibes y pibas que optan por estar en ese espacio y no en otro que quizás es peligroso, es inseguro, así que también es salud así que bueno, eso es lo que nosotros nos centramos y por lo que apostamos en Luján, fundamentalmente El plazo estimado de las obras es de aproximadamente 4 meses hoy siendo finales de noviembre, si las obras empiezan en diciembre y todo se da en tiempo y forma, estamos pensando que para abril 2022 podemos llegar a ser un gran evento inaugural A partir de esta cancha empieza todo, si no es que termina nada, arranca todo seguimos soñando, seguimos buscando más espacios seguimos llevando el básquet acá a cada barrio también si es posible y hacernos sé con la localidad y invitar también a personas de otra localidad que vengan y visiten nuestra cancha cuando la podamos estrenar ¡Gracias!